Mira esto, un pescado en una salsa blanca. Tienen unas fantasmasitas para uno sentarse y cómodo. Hola y bienvenido. En el día de hoy vamos a un sitio que se llama La Picoreta en Añasco. Ellos tienen un menú bien variado. Tienen un montón de platos diferentes, pero también tienen un menú como de almuerzo. Tienen varios platos diferentes, distintos. Tienen pechugas, tienen mofongos, mofongos rellenos. Una variedad bien grande. Me interesa ir allí y probar algunas cocidas. Pero antes de ir en rumbo, quería dar otros saludos más. A A William Acosta, Robert Moya, a Jenny Perk de Alaska, María Cortés, a Frankie, también a Argelis Alicea, Carlos Alicea y a Lockheed. Quería darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que me siguen apoyando, viendo mi video, dándole like y todo. Agradecerle a todos por el apoyo siempre. Pero ahora sí, hoy vamos en rumbo a La Picoreta. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes. Agradecerle a todos y todos su appear to. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes. A Violera Ave suspect, A favor de las articulares y squared tutto. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes. Ahol isopor de la el menú que tienen de almuerzo de hoy el crispy chicken burrito, eso trae unos chips, dice y pechuga empanada coronada de amarillos en almíbar, ok, y complemento tostones el trifongo relleno de camarones, bacon y pescado salsa blanca ese dice que no incluye complemento, correcto gracias pues llegamos aquí a la picoreta en Añasco, es como un futrocito, pero pues tiene su área de mesitas, pues tiene varias mesitas y sillas con los centros tú llegas, te ubican y te dan el menú que es un menú extenso, tiene varios platos al coger pero también tienen un menú de almuerzo, cada día lo cambian pero ese menú pues lo ponen en su página de Facebook, y de ese menú por si acaso no se grabó, yo pedí pechuga empanada coronada de amarillos en almíbar y esa la pedí con complemento de tostones, pedí un crispy chicken burrito, ese trae chips y trifongo relleno de camarones bacon y pescado, salsa blanca ese bueno, incluye complemento y adicionalmente, vi aquí en el menú que para picar tienen croquetas de bacalao con salsa tártara, pues pedí a verlas también pero tienen un menú bien extenso, diferentes platos, muchas cositas, tienen para picar, como son aperitivos como son aperitivos, verdad bacalaíta, sorullitos y eso pero puedes pedir surtidos también que tienen diferentes ingredientes que traen tienen papas tienen mofongo relleno y tienen diferentes tipos tienen hasta pasta bowls también y de platos tienen diferentes tienen pechuga ameros tienen también platos como más grandes que son para compartir dependiendo de cuántas personas la cantidad de comida y escoger las carnes y todo y los complementos y tienen un menú de niños también tienen hasta burgers diferentes burgers también con diferentes ingredientes tienen quesadillas de pollo, churrasco de pionono también ensalada que tienen diferentes platos y comida para probar gracias quizás miran las croquetas de bacalao y tienen como una salsa tartara vamos vamos a probarlas croquetas de bacalao están calientes vamos a ver se sienten crujientes por dentro cuando lo piquen rapidito lo que se siente es ese saborcito de bacalao pero lo que encuentro bien raro es la textura por dentro porque es como parece un majado así bien como las papas majadas así pero se siente bien predominante ese sabor a a bacalao y lo crocante ya paro la crocante que eso está súper bien me gustó y el sabor te da lo único que encuentro es ser bien raro como la textura como un majado pero de sabor súper rico te sabe eso a bacalao y bastante predominante la salsita que tiene abajo que es como tiene abajo como una salsita así con unos cantitos verdes pequeños a mí me sabe como a pepinilla más o menos pues a mí en lo personal me gustó solito la croqueta solita de bacalao pero si trae la salsita y lo prueban también trae otra salsita por encima que es como que más cremita más clarita que sabe bien también y a los lados picante la que tiene arriba es picante no sé si sea como spicy mayo o algo yo creo que es esa pero sí la croqueta como tal me gusta mucho el sabor que tiene y me gusta lo crujiente de la el caponcito de afuera de la croqueta esto es para picante un aperitivo que sabe muy bueno pues esa es croqueta por eso yo siempre lo pruebo trato de probar así solito sin ninguna salsa porque así me da el sabor al bacalao pero si lo mezclas con la salsita pues ya te va a opacar el saborcito que tiene del bacalao y te va a predominar más la salsa y más sí pues son salsas fuertes y eso y este tenía como diferentes tipos de salsa tenía una encima que picaba y la de abajo y de los lados pero sí yo pues me gusta probarlo primero solito y después con la salsa y solito sabía muy bueno me gusta mucho el de camarones con pescado el burrito el burrito el de guayama y tenso vale aprovechado gracias esto es un trifongo lleno de camarones de bacon pescado en una salsa blanca vamos a probarlo aquí tengo un poco del mufongo que tiene por la salsa el bacon del trifongo con salsa también y tiene cantitos de bacon me supo mucho a bacon están los camarones son bastante grandecitos fíjate la textura del camarón está súper bien y el saborcito que tiene es de la salsa pero es leve es un sabor suave un cantito del pescado se siente mucho en el trifongo el sabor al amarillito también el pescado el sabor es súper leve pero está súper bien suavecito me gusta la combinación de todos estos sabores juntos y tiene un sabor muy rico me gusta porque los sabores son como que como son suaves cada uno se balancean bien si te da más el saborcito de los amarillos los amarillitos en el trifongo pero no es tan fuerte está bueno honestamente es muy rico el trifongo y tiene esos pedacitos de pescado que son suavecitos la textura sí es bien pica fácil es bien suave bien tierno la textura y los camarones también el saborcito de la salsa blanca no es súper predominante no es súper fuerte no te quita el sabor nada le añades eso es lo que hace cada uno aporta su sabor como son leves y el sabor de todo junto todos los ingredientes y tiene los pedacitos de bacon que es como que un saborcito extra cuando coges un bocado con bacon le añades ese sabor y está bien delicioso este trifongo me gustó mucho y los pedacitos de camarones son bastante grandes como vieron allí y tiene el pescado por dentro está completamente relleno tiene muchos pimientitos muchos ingredientes que le dan todo ese saborcito todo junto excelente voy a probar el siguiente plato este es pechuga empanada coronada con amarillo con almíbar ya está el viento y unos tostones probamos los tostones primero se sienten con un poquito de sal pero es súper mínimo bien mínimo o sea que no están salados son más suavecitos no son súper crunchy son más como suavecitos como son más anchitos más un poquito más gorditos son no son súper gorditos pero al ser no ser tan finitos pues la textura pues alrededor no es súper crujiente pero si tiene un buen sabor y ahora probarlo clásico siempre no puede faltar mayo quecho muy bien combinado el mayo quecho también la combinación ya saben súper bueno probar ahora la pechuga empanada probar tienen unos cantitos así de amarillitos por encima tienen unos cantitos amarillitos por encima tienen como un saborcito diferente yo creo que es la salsa esa que tiene adicional lo siento como una textura y un saborcito diferente no son como el sabor normal que te esperan es como más dulce yo creo yo creo que por la salsa lo hace como más dulce pero vamos probarlo la pechuga probarlo junto amarillito y el pollito fíjate es que este pollo tiene un sabor bien diferente es como si esa salsa que tienen es dulce las veces es dulce el pollito coge un saborcito dulcecito y es como si lo absorbiera el pollo absorbiera porque se siente bien jugoso el pollo con ese sabor dulce y está bien suave la textura del pollo es bien suavecita bien tendercita así y bien bueno sabe honestamente el pollo está muy bueno pues sí es como así el sabor es súper diferente nunca he probado un pollo con saborcito así y como es empanado esa capita empanada le añade otro sabor extra al pollo que está muy bueno no está súper crujiente porque como tiene todo este ingrediente por encima y la salsita pues no es súper crujiente pero de todos modos se da el sabor y el pollo se ve que está bien bien jugosito el pollo está muy rico y me gusta porque es un sabor distinto es un sabor súper diferente pero sí esto es un especial de almuerzo pues la pechuga de pollo y los tostancitos pues que es una cantidad pues menos es como algo para llenarse que no es para eso no altera como dicen pero está muy bueno ahora vamos mira este es el crispy chicken burrito eso es de pollo crispy empanado tiene este trae chips ves unos chips con quesito por encima el sabor de ese quesito es como bien predominante bien fuertecito pero el chip crujiente es muy bueno sí me gusta el saborcito que tiene el chip como tal el nachito pero bueno quito el burrito vamos a probarlo a ver lo primero que noté bien rapidito es que tiene como una salsita picante está picante siento sabor como a cebolla creo que entonces lo que tiene es como pico de gallo tiene tomate un poco de lechuga y el pollo que está bien suavecito y está en trocitos pero sí lo que sentí rápido es ese sabor picante tiene pica hasta el momento lo puedo pasar yo no como comida picante no me favorece mucho pero de sabor está muy bueno si me predomina no sé como si a mí porque a mí no es como no me va mucho la cebolla pues a mí yo siento el sabor de la cebolla más fuerte tiene como queso rallado el tomate la lechuga el mismo pollo y pues unos pedacitos de cebolla y el picante es pasado no es súper fuerte es como que pues en los cantitos que tiene diría yo pues esas salsitan pero sí sabe muy bueno me gusta chau 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 ¡Suscríbete al canal! Los nachitos son bien bien finitos. Tiene bastantes pedacitos de pollo y como son empanados también te le da el sabor diferente del empanado y está llenito. Son anchitos, está llenito de pollo, que es un bolet de pollo, tiene. Y sí, me gustan, me gustan mucho. Es un buen plato de almuerzo también. Hay dos diferentes platos que tienen variedad. Si estás buscando carne y sel, aquí hay una variedad de diferentes platos y diariamente. Y este burrito es uno bueno. Me encantó el saborcito que tiene el pollo así bien suavecito, el quesito rallado y la lechuga. Me gusta siempre cuando los platos pues tienen ese toque más fresco de las lechugas y el tomate. A mí me gusta mucho el toque que le da a Les Uso. Este lo tiene y me encantó también. Le recomiendo este burrito también. Gracias. Tres platos que pedí, ¿verdad? Están, pues los especiales fueron de almuerzo. Están burrito, la pechuga empanada y el trifongo. Y el total fue 48,84 de esos tres platos. 48,84 y pues con refresco para tomar. Pero sí, esos fueron el especial de almuerzo que tienen, que el menú está en la página de ellos de Facebook. El especial de burrito que es 8,95, el de la pechuga que es 10,95 y el trifongo 12,95. Y todo eso con los taxes incluidos son 48,84. Que pues el precio está bien para las porciones y todo. Y pues fueron tres platos. Son tres, comen tres personas, son tres platos de comida. Uy, está bien caliente. Me trajeron aquí para probar, miren esto, un cheesecake. Burrito. Se siente, está calientito, calientito. Y huele bien. Te da el olor del cheesecake. Se me olvidó decir que en el precio están las croquetas de bacalao. Se me olvidó decir eso. Que son a 6,95. El cheesecake, vamos a probarlo. Tiene una bolita encima que se está derritiendo. Uh, del lado de vainilla. Tiene alrededor. Tiene caramelo. El caramelo. Súper crujiente esa capita. Y el cheesecake bien calentito, bien suavecido. El contraste de la capita súper crujiente y suavecita el cheesecake por dentro. Uh, está bien frío. Pero con el helado junto, todo junto. Y los diferentes como el syrup topping que tiene alrededor. Tiene el caramelo, este es como de fresita, chocolate y canela. Son un montón de sabores diferentes. Muy buenos. Y el cheesecake está bien, bien suavecito. Bien suavecito. Y sabe. Y con el helado y todo. Ya vieron, ya saben que aquí también tienen postrecitos para probar. Ese cheesecake frito. Estaba bien rico. Es un postre delicioso que también le pueden añadir, ya saben, después de comerlo el postrecito que siempre hay espacio para el postre. Pues ya saben aquí, la picoreta, en Añasco. Pueden venir, tienen todo ese menú súper variado. Muchas cositas a probar, a comer. Tienen adicional ese menú de almuerzo que pueden verlo en Facebook. Es bien extenso también y pueden escoger de ahí. Pueden llamar y recogerlo para que se les haga más fácil como es almuerzo. Y sí, la comida me encantó. Y puedo decir que el servicio también fueron muy amables. Fue excelente también. Por eso puedo decir que la comida y el servicio fueron excelentes. De verdad. Ya saben, otro sitio que pueden venir aquí a comer. Y pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les pueden dar like si les gustó. Y suscribirse. Para que así sigan conociendo todos estos lugares y los puedan visitar también. Y pues eso es todo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!